hola hola dios bendiga feliz día de acción de gracias bendiciones para todo voy a leer la biblia un salmo de la biblia un salmo de la biblia en el ciento salmo 124 a no haber estado jehová por nosotros diga ahora israel a no haber estado jehová con nosotros cuando se levantaron contra vos nosotros los hombres vivos no habrán no habrían tragado tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros no habrían inundados las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra arma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de jehová que hizo el cielo y la tierra que el señor bendiga su santa palabra muchas bendiciones para todo